Se me subió pronto a la cabeza, mi querido Suzuki. ¿Cómo te va, hermano? Muy bien, muy bien. Y aquí, alegre. Empezar la semana, fascinando aquí. Bien. Noticias de la mañana. Bien de semana, ¿qué tal? Muy bien, movido. La verdad es que ayer fue el día, padre. Harto camello. Harto camello. Frente a la computadora. Parte edición de video. Eso. Eso es lo bueno. Bueno, y el día, hablando de bueno, vamos a tener espaguetis de tallarines. Con calamares. Exactamente. Yo ya me adelanté un poquito. Entonces, en el sartén, un poco de aceite de oliva. He puesto peperonchino, que es uno de los ingredientes. Qué rico. El ajo. Ese es el ají de ellos, ¿no? Exactamente. Ají seco. Ya puse los ajos para que se saborice nuestro aceite de oliva y unas ramitas de perejil. Qué rico huele, loco. Sacamos y lo que vamos a hacer es... Eso con un pancito ahí, loco. Claro, eso queda, pero pepa. ¿Qué vas a saber tú? Subimos un poco. Subimos. La intensidad. Muy bien. Y aquí tenemos nuestros calamares. Calamares, sí. Los tenemos salpimentados y un poquito de limón. De acuerdo. Sal, pimienta y un toquecín de limón. Y un toquecín de limón. Esa acidez tan rica que a los frutos de mar le caen tan bien. Mira. Entonces. Frutos de mar, ¿eh? Ya tenemos caliente, echamos. De acuerdo. Y vamos a freír nuestros calamares. Ah, y tienes que freírlos, ¿no? Así es. Una vez que ya estén fritos, los vamos a reservar, los vamos a sacar de aquí para que no se sobrecocinen. Porque aquí vamos a terminar la pasta. Ya tenemos el agua hervida, agua y sal. ¿Lo haces al dente o no esto de acá? A ver. A el ecuatoriano no le gusta al dente, ¿verdad? A el ecuatoriano no le gusta la pasta al dente porque dicen que está cruda. Cruda, exacto. Pero ese es un secreto porque los italianos comen tanta pasta y no se ven gordos. Porque al estar al dente, la asimilación al cuerpo va a demorar más y tiene más llenura para la persona. Entonces, no necesitan comer a cada rato. En cambio acá, viene con los tagarines, nuez al dente, más el arroz, más el patacón, el pan y un vaso de colada heladita. O una gaseosa bien helada. Qué bárbaro, ¿no? Pero buenísimo. Oye, ¿también lo puedes hacer con pulpo o con calamares la receta? Bueno, en este caso lo puedes hacer con los frutos de mar que tú quieras. Puede ser pulpo, calamar, concha, camarón, langostinos. Ya depende del cliente o del comensal o del cocinero que vaya a preparar. O lo puedes hacer mixto, ¿no? Puedes hacer un espagueti, fruto de mar. Aquí le vamos a dar la vuelta. Cuando ya estén doraditos, lo reservamos. Y lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es poner el vino blanco. El vino blanco, qué rico, ¿no? Así es. De hecho, antes de reservarlo, le vamos a poner vino blanco para que el calamar ya quede con ese gustito al buqué del vino. Es belleza, bellelli, entonces. Así es. De ahí reservamos. El siguiente paso, y si es, poner los tomates cherry, que ya los tenemos partidos. Acá están los tomates cherry. Unos tomates cherry partidos y unos enteros que es ya para la presentación o para el emplatado. De acuerdo. También me gustan a mí fritos los tomates cherry, si saben, son ricos. O confitados, también quedan muy buenos. Eso, confitados. ¿Y esto acá qué es? Perejil, que eso lo vamos a picar más adelante ya para el emplatado. No es necesario ponerlo aquí, puesto que ya utilicé las ramitas para saborizar nuestro aceite de oliva. Oye, dime una cosa, ¿no necesita mucho condimento, o no? No, en realidad... No tiene que llevar condimento. La comida italiana dice que no tiene que pasar de cinco ingredientes. Cinco ingredientes máximo. Que usualmente es sal, pimienta, la pasta, tomate y por ahí perejil o alguna otra proteína que tú quieras ponerle. Claro. El espagueti tiene que saber espagueti. Exactamente. El calamar tiene que saber el calamar, como debe ser. Así es. Oye, camellaste entonces el fin de semana, sábado. Domingo. Sábado, domingo. ¿Tú no eres papá? Yo soy papá. ¿Y te festejaron? ¿O suave? No, suave. Lo que pasa es que como tú... Al papá no le para bola, tú no le he pensado para tortugas. Nada, nada. Toda la... El festejo chévere es para la madre. Y está bien, nosotros no hay problema. Mira, mientras haya cerveza y asado yo creo que es suficiente. Fantástico. Y fútbol. Estamos bien. Y fútbol, exactamente. Ayer ganó Ecuador a Honduras, pero le costó muchísimo, ¿no? Yo espero que ese mismo desempeño lo tenga ya en competencia. Esperemos que así sea, loco. Ojalá que le vaya bien al seleccionado ecuatoriano. Es duro, rivales complicados como Venezuela, Jamaica y México. La gente dice, ¡ay, le ganamos a Jamaica! Les cuento nomás que Jamaica, la mitad de la selección, nada más y nada menos que juegan la Premier League. Y además tienen el físico mejor que el de nosotros, algunos. Y son los velocistas de primer orden a nivel mundial. Los de Jamaica son más dotados. ¿Qué pasó? Vamos a poner el vino. ¡Vino! En este momento. Y esperamos a que se evapore el alcohol. Una vez que se evapore el alcohol, reservamos los camarones, los calamares y ponemos el tomate cher. Muy bien, vino y se fue. Porque vamos a estar con nuestra compañera. Ya regresamos acá. Ya está la iglesia de Rosalena nuevamente y está Gaby a propósito de aquello. 10 y 17, 10 y 18 de la mañana. Chicas, yo no voy a guardar acá. No se preocupen. Aquí estamos. Mientras tanto, ustedes con más información. Dele camino. La culpa es chef ama de casa. Sacando nuestros tips culinarios. Muy bien, vámonos con esta receta que ya me acabo de comer estas cositas porque le conté que no traje nada a desayunar. Y bueno, qué rico que está. Ok, retomamos. ¿Qué hicimos? Ya freímos o cocinamos a medio camino los calamares. Estos no se deben cocinar del todo. ¿Por qué? Porque vamos a terminar la pasta en nuestro sartén. Y después se hace cauchoso. Exactamente. Y ahí agregamos al final los calamares. Perfecto. Entonces, tenemos nuestros tomatitos cherries. Esto lo que va a ayudar es a aportar, bota el juguito de tomate. Es muy bonito, claro. Unos enteros que ya reservamos para el emplatado. Es un poquito más dulce que el tomate usual, ¿no? Sí, exactamente. Es un poquito más dulzón y un poquito más ácido también. Está bien. Se podría decir. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esperar a que se ablanden los tomates y luego el tallarín debe estar al dente. Oye, ¿la pasta que pusiste es pasta china o no? No, no, no. Tallarín de la normal, de italiano. ¿Qué es al dente? ¿Cuánto tiempo más o menos en minutos? Ábrame, más o menos. Por ejemplo, si tú vas a agregar un tallarín al dente, en el paquete usualmente dice la cantidad de tiempo que debe estar, ya sea en la costa o en la sierra. ¿Ocho a diez minutos? Exactamente. La costa es de seis a ocho en realidad. Entonces, tú para dejarlo al dente, lo contabilizas, que yo ya estoy llevando ahí, monitoreando con el reloj. ¿Qué pasa? Seis minutos. ¿Por qué seis minutos? Porque yo voy a pasar el tallarín acá con un poco de agua y aquí vamos a terminar la cocción del tallarín para que cree la crema o la salsa que va a acompañar al mismo. Y mire que, por favor, lo importante del agua, porque yo antes lo hacía con la típica cama de casa, que botaba el agua y no dejaba nada. No, no, no. Y se me secaba. Es que el agua es importantísima porque aquí queda el... El condumio. El condumio. El sabor. El sabor. No, no, los almidones que bota el... Y eso ayuda, junto con el aceite, a crear una emulsión o a crear, en este caso, la salsa. Por eso es que los italianos no utilizan crema de leche. Tú le dices, va a un tallarín con crema de leche y es como que lo insulten a la madre. Es verdad, es verdad. Muy bien. Ahora sí, yo estoy aquí parada porque voy a comer y lo he dicho y lo he manifestado, ya saben. Mientras tanto, y Suzuki sigue con su receta porque del otro lado están ya los chicos para darme información. Sole, sole, sole. Así es, compañera, aquí tenemos este platito. Riquísimo, dicen ustedes, porque están que le besan el dientecito. Dios, el dientecito, me serví un plato. Suzuki, felicidades, muy rico, ¿eh? Muchas gracias, Gaby. Gracias. Y este plato está preciso para celebrar cumpleaños, señores. Ingrid, 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 ¿no? Así es. Estoy cumpliendo. ¿Cuántos añitos será que cumple, ah? Linda edad. Pero, linda edad, más que todo, me encanta, veintitantos. Veintitantos, parece de veintitantos. ¿Cuál es el acorde de cumpleaños? Vamos a probar. ¡Oh, cositas! ¡Qué bella! Amira Martínez, feliz cumpleaños. Hija de Mayrita, dicen. Así que, que los pasen felices, mi pequeña Amira Martínez, cosita. Dos hijas de Mayrita, dicen. Es hija de la mamá. Es hija de la mamá. Es hija de la mamá. Es amiga de la casa. Amiga de la casa. Me acuerdo que el día miércoles mi hija Daria cumpleaños, por Dios. El viejo. Diecinueve años. ¿Y ya le compró o no? No, todavía no, ya le cuento. Ahí lo tiene Suzuki, en todo caso. Hay que cocinar. Gracias, Suzuki. Hasta mañana. ¡Chau! ¡Lo queremos! 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 ¡Gracias!